Vladimir, adelante, me escucha, Vladimir. Muchísimas gracias, Roberto Neri, a ti y a todos los que están en sintonía con nosotros en esta cobertura total, Elecciones Municipales 2020. Nos encontramos, continuamos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís y vamos a conversar con el señor Martín Ortega, presidente de esta Junta Municipal. Martín, luego, ¿verdad?, de la petición de los dirigentes del PRM y de su presidente Olmedo Cava de permitirle la entrada de sus delegados. ¿A cuáles conclusiones han llegado ustedes como Junta Municipal? Bueno, la Junta siempre ha permitido la entrada de los delegados a los colegios. Lo que pasa es que se presentó una situación con los observadores de Scanner que parece que en algún centro los policías no lo dejaban entrar a pesar de estar acreditados, pero no fue que se generalizó, sino en algún, uno que otro, dos, me parece que eran solamente. En lo adelante entonces, ¿a cuáles acuerdos ustedes llegaron, lograron consensuar y decirle? Claro que sí, nos comunicamos con los facilitadores de recintos para que resolvieran ese impasse que podría existir. Presidente, ¿cómo califica usted la contienda realizada en el día de hoy en este municipio y otros de la provincia Uruguay? Según los informes que tenemos, y presencial, porque nos hemos estado moviendo, han transcurrido con mucha tranquilidad y orden. No ha habido ningún, en esta zona de nosotros no ha habido ningún incidente desagradable. ¿Finalmente las elecciones concluyeron las votaciones como estaban previstas a las 5 de la tarde? Correctamente, las votaciones han concluido, ahora estamos en el conteo y más adelante se transmitirá. ¿Para qué lo que estimamos, Martín, que podrían ya comenzar a llegar las valijas, los documentos, ya las boletas a esta junta? Esta noche empiezan a llegar todas. ¿Tendremos resultados, aproximaciones para esta noche también? No, porque una cosa son las valijas y otra cosa son los numeritos. Si las valijas llegan, los resultados todavía no sabemos. Bueno, muchísimas gracias entonces, Martín Ortega, presidente de la Junta Municipal Electoral en este municipio de San Francisco de Macorís, en esta cobertura total, nosotros desde el principio hasta el final. Porque nuestro norte es informarle, mantenerles, ¿verdad?, con todo lo que está aconteciendo en este proceso de la democracia de la República Dominicana. Elecciones Municipales 2020, es todo por el momento. Roberto Neri, regreso contigo al estudio. Gracias, Vladimir Paula, que está allá en la Junta Municipal.